En las tierras de Jalance, donde el sol siempre reina Donde las montañas susurran y el río nos enseña Con la fuente de los cuatro chorros, fuente de vida eterna Y los fallejos y sácaras, testigos de nuestra historia interna En el astal y el campichuelo, el espíritu se agiganta Donde la tradición y el balón sonan membras amargas Entre albolota y al carro ya la pasión se desborda Y el corazón de Jalance late con fuerza ronda Jalance, fortaleza de nobleza y de alta Donde la grandeza se refleja en cada acto y verdad Juanjo del Pimondo, hijos de esta tierra valiente Con su sabiduría y coraje mantienen la fe latente Y en el mar de Pim se reúnen los corazones valientes Donde la camaradería y el olor son los pies En Jalance, el legado de nuestros ancestros se alza Entre las torres del castillo Donde la historia no descansa El castillo y su esplendor Son el símbolo de nuestra grandeza Guardando las memorias y los sueños con firmeza Jalance, cuna de héroes y de gestas inmortales Donde la bravura y el olor son los pilares principales En cada batalla, en cada victoria, en cada amanecer Jalance, en nuestra alma siempre va a prevalecer Donde la bravura y el olor son los pilares principales En cada batalla, en cada victoria, en cada amanecer Jalance, en nuestra alma siempre va a prevalecer El bar de Pir es una nave espacial camuflada Y el único requisito para entrar es que traías una ensalada En Calla Yaya las gallinas cantan flamento por las tardes Y en el patio las escuelas hay sesión de bingo ¡Uy! no se puede decir bingo En el morazo se reúnen los arrocitos cantando sus melodías Donde los lamentos se ahogan en cerveza fría En el astar y el campichuelo La vida es una fiesta donde la oliva y la alegría son la mejor orquesta Entre Albolota y Alcarrolla la esencia de antaño Se entremezcla con la magia de un futuro temprano Así es mi pueblo, así es Palance Su esencia, un tesoro en el bar y a de un futuro temprano Si es mi pueblo, así es mi pueblo, así es Palance En su esencia y su encanto Palance En mi corazón se eterno canto Se eterno canto Se eterno canto Si es mi pueblo, así es Palance